Y ahora últimamente, esa era la otra parte, y ahora últimamente sentís que pegaste otro salto de calidad, ¿te parece? Me parece que sí. Es fuerte decirlo uno, pero... A ver, Mirá, Mari, nosotros decimos siempre algo acá, mejor correr. El atletismo es absolutamente objetivo. Son marcas. O sea, no es, uy, jugué mejor que mi rival y llegué, pero no pude hacer el gol. No, acá son marcas. Y tus marcas hablan por vos. Sí, la verdad es que bueno, en los últimos tiempos he cambiado dos veces de entrenador después de estar casi 18 años con Leo. Y la verdad es que noté muchos cambios, porque de trabajar de una manera al trabajar de otra. Otro más de fondo, Leo, y estos entrenadores mucho más arriesgados a lo que quizás yo más tengo, que es la velocidad. Noté mucha facilidad para entrenarlo y la baja de kilómetros también también he notado. Y al principio me costó, porque digo ¿qué onda? ¿Viste? ¿Funcionará? Tenía como ciertas dudas, porque además es como como los novios, yo siempre digo como que se para de un novio y tener que confiar otra vez en otro, ¿viste? Y la verdad que sí siento mucha sobre todo, no solo en lo físico y en el entrenamiento, porque es muy diferente a cómo entrenaba ahora con Pepe que con Leo, pero sobre todo mental, como que ahora creo que puedo alcanzar un montón de cosas que antes quizás lo veía más como no, no llego. Ahora como digo sí puedo y voy a poder y voy por eso y más como hice un clic como el otro día hablando con Fer me dice no puedo creer lo que es escuchar, porque yo era como antes como bueno, veo si sale y si no, bueno y ahora es como no, yo voy por esto y pasa esto y como que me hice mucho cambio en la mentalidad más que nada. ¿Y por qué este cambio de entrenador? ¿Queda pendiente lo del sudamericano que no lo vamos a no, ahora, después vamos a hablar largo de eso pero acá me abrís vas abriendo rápidamente muchas muchas ventanas que bueno, uno anota ¿por qué este cambio? ¿Quién es Pepe? ¿Cómo fue la decisión? ¿Cómo se la comentaste a Leo? ¿Cómo negociaste? Porque decís una frase que es brillante un entrenador es como un novio me parece que encierra mucho porque es como que primero tenés que confiar un montón en él hay peleas hay como celos porque viste si te vas a conocer es como es muy parecido es como que hay mucho muy parecido a una pareja la realidad es que en la pandemia mucha gente hace algo lantazo en la pandemia como que en la pandemia yo tuve unos a ver con Leo todo bien pero yo nunca tuve la relación que estuvo con Flor por ejemplo o sea Flor tiene una relación como de no sé mucho más cercana pero no porque pase algo sino que yo siempre fue así más como bueno entrenador y listo y bueno nada eso no había tanto feeling por así decirlo si bien funcionaba el plan yo no coincidía en un montón de cosas y creo que él tampoco conmigo yo creo que hubo un par de que no coincidía más personalmente no tanto de entrenamiento sentía como que ya no me representaba pero bien lo digo con ánimo de que si es peor o mejor sino que los ideales ya no me parecía y no estaba de acuerdo como manejaba muchas cosas entonces decidí como cambiarme y también quería probar porque sentía que ya estaba un poco estancada digamos a nivel marca y quería nada quería crecer solamente eso no hay mucho más y bueno me tiré el tipo del volantazo y yo siempre digo lo que más me costó es separarme tanto de mi hermana porque entrábamos juntas como mi compañero digo la Camoyre Mica Mica de Valle aparte me quedé sola y no sola totalmente aparte al principio después estaba todo bien pero al principio no había mucha onda con Leo no sabía qué preguntarle las cosas porque yo estaba muy acostumbrada de los viajes nacionales de dónde es el lote que nos dan como que me tuve que como madurar como diciendo bueno te fuiste a ver la tesola y bueno fue difícil la primera etapa y después me acostumbré a hacer todo sola y en el interín bueno le pregunté a Fede Federico Bruno del entrenador español porque bueno la verdad es que económicamente yo pagar no podía pagarle a ningún entrenador porque las becas son muy muy bajas como para se me va toda la beca digamos más en un sueldo o sea más en euros es como imposible y y había hablado con con uno que cobraba así que todo bien pero no no llegaba a pagar y le pregunto a Fede me dice nada Pepe es re buena persona o sea Jorge Mareca digamos se llama yo digo Pepe pero sí 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 aparte le digo no porque Pepito viste en las entrevistas viste y me dice Flor me dice ¿qué nombre? ¿cómo va a decir Pepito? yo te digo Pepito viste hola don Pepito sí sí tal cual y bueno Fede me facilitó el número me dijo yo al principio me haga cosa escribirle porque me da un poco de vergüenza viste como que este va a decir que me escribe que me es como que no sé me da como no sé no sé cómo iba a reaccionar y me dice no escribirle que es re buena onda me dice Pepito bueno él entrenó para correr a 3.38 ganándolo al sur en 2014 es muy muy buen entrenador tiene varios ahí españoles para ir a Tokio también en marca y bueno nada estaban las dudas viste digo y bueno en un momento me decidí le escribí le expliqué mirá soy una atleta argentina me encantaría que puedas pasarme el plan yo económicamente no te puedo pagar pero quizás alguna zapatilla nada algo te puedo llegar a dar tratando de decir y me contestó y yo digo bueno ahora espero me contestó si me contestó al minuto es mucho lo que te digo y me dijo sí me dijo sí las conozco a vos a tu hermana las digo son muy buenas corredoras no tengo problema de entrenarte no te das problema con el dinero no cobro empezamos mañana en un rato te paso el plan así fue como yo me quedé como helada por la nada re fácil fue yo pensé que además yo dudé un montón en escribir y demás y fue mucho más fácil de lo que esperaba y me re sorprendió su humildad y su su respuesta tan inmediata y bueno después de ahí es como que empezamos a tener una relación espectacular y y una persona muy atenta y él yo no tengo que decir nada él es grande ya tiene como 60 y pico se mete en los links encuentra en los links para que yo corra espera la noche si es tarde no importa se queda mirando los links vivo corriendo el primero cuando agarro siempre explico pero en los Grand Prix en Concepción del Uruguay a principios de año yo en el 10500 tuve una molestia y tuve que parar y el primer mensaje que tenía en Whatsapp era de Pepe diciéndome cómo estás estoy preocupado lo más importante que estés sana que no estés rota lo que sea yo no Pepe está todo bien fue un tirón no sé cuánto y la otra vez cuando hice record acá se destinó el primer mensaje que tenía en Whatsapp era de él también diciendo te vi porque lo pasaron en vivo por atletismo MDQ y me dice campeona que remate te vi es como que ahí encontré alguien que va a ser totalmente incondicional porque estuvo en un momento súper viste para general como que nadie está en las malas y como que digo va a funcionar porque yo necesito a alguien así viste al lado alguien que esté en las buenas y en las malas y que si yo puedo encontrar alguien que me entrena bien y que me llevo bien no nos para nadie